Van el DJ No te importan Que estás hablando Más de mí Que se hunda Porque se hunda Lo notaste Que te ruego Pate que imaginación Ahora te importa No te preocupas Yo no camino Para tanto Con carnesos Yo te conozco Y sé que no parece Un beso Soy de personas como tú, ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día Como antes, se me llevaron las heridas con amor Y ni por allá volvería a buscarte, porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo Algo de alaberte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No me encierro, que me muero por mirarte, eso ya se te dio No te creas tan importante, ay, te distraigo por favor No te confundas, solo cariño para ti No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día Como antes, se me llevaron las heridas con amor No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día Porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo Algo de alaberte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor A ver, entiendo que me muero por mirarte, eso ya se te dio No te creas tan importante, ay, te encargo por favor ¡Empieza el matriarcado! Gracias por ver el video.